Hola, soy Lautaro Cruciani, precandidato a parlamentario del MERCOSUR por Mendoza, de la lista Unión por la Patria. Bien, el MERCOSUR, o en este caso el Parlamento del MERCOSUR, es un órgano de integración regional, así como lo es la CELAC, así como son otros institutos, como otros organismos, como el UNASUR, en este caso el MERCOSUR es un órgano de integración regional y en este caso sería para integrar el Parlamento del MERCOSUR. Tienen una opinión los parlamentarios que es no vinculante para los países y es como comenzó el Parlamento Europeo, de la misma manera comenzó el Parlamento Europeo. Así que a lo largo del tiempo se fue especializando y se lo fue dotando de facultades y hoy sí, por ejemplo, el Parlamento Europeo tiene opiniones que son vinculantes para los países. La primera cuestión que a nosotros nos parece muy interesante desarrollar es coayudar en la integración regional para la defensa de nuestros recursos naturales. Creo que, y sabemos que nosotros, como Brasil, y por ahí un país que hoy no integra el MERCOSUR, pero sí que está la intención de avanzar en su integración como es Chile y a su vez también como es Bolivia, que también está la intención de avanzar en la integración. Falta un voto, falta el voto de Brasil para que ingrese. Lo bueno sería que estos países que se denominan países reserva del mundo, que son los países que tentan la mayor cantidad de agua dulce, por ejemplo, en este mundo en el cual está haciendo falta el agua dulce, la materia prima, el alimento, estos países de conjunto y de bloque puedan realizar una defensa común de sus recursos naturales para utilizar, primero para cuidarlos, porque es necesario cuidarlos, porque son bienes comunes, y también para utilizarlos en el desarrollo, el progreso y la industrialización de todo el bloque continental. Eso sería para nosotros muy importante, por eso vamos hacia la integración de los países del CONOSUR. Por ejemplo, nosotros somos, como dijimos, un país reserva, que detentamos, somos el sexto país que tiene mayor cantidad de agua dulce per cápita, el sexto país a nivel global. Nosotros estamos teniendo problemas, y lo señala el propio secretario general de la ONU, que hemos pasado una etapa de calentamiento global a la era de la ebullición global. Y en nuestra economía regional, si se quiere, en nuestra región, es muy importante el recurso hídrico para poder construir proteína, para poder construir alimento, para así poder enviar nuestros productos con valor agregado a otros mercados del mundo. Entonces, una de las cuestiones particulares en la que vamos a avanzar como opinión o como recomendación hacia todos los países, es que se haga un avance fuerte en infraestructura hídrica y, por otro lado, también en todos los mecanismos necesarios, las obras necesarias y los sistemas eficientes para realizar una correcta utilización del agua. Creemos que eso es primordial de la obra. Y, por otro lado, también creemos que es necesario y urgente comenzar seriamente a paliar los efectos nocivos del calentamiento global o de la ebullición global, ya que lo menciona así de esa manera en las Naciones Unidas. Ese es uno de los andaribeles donde vamos a avanzar. Por otro lado, nos parece muy importante también avanzar en la simplificación de los trámites aduaneros que se realizan, porque muchas veces vemos que eso debilita el turismo y el intercambio entre los países. Entonces, creemos muy necesario poner en implementación un chequín aduanero que se haga en origen para evitar las extensas colas que se realizan en la frontera, por ejemplo, entre Argentina y Chile. Entonces, trabajar en un convenio marco por los pasos fronterizos entre el Mercosur y la República de Chile para nosotros sería fundamental. Por un lado, para el turismo, que tenemos que trabajar fuertemente en la promoción de la región, particularmente de Mendoza, del ecoturismo para la educación y la concientización en el cuidado de nuestras áreas naturales, que son muy importantes. Y por otro lado, también vincularlo con el enoturismo. Entonces, simplificación de trámites aduaneros en frontera. Y por otro lado, también atender la cuestión de los trabajadores de los transportes, que son quienes comercian o quienes transportan mercadería de un país a otro o desde el bloque continental, desde el Mercosur, hacia otros países y países asociados. Recordemos que el paso Cristo Redentor es la salida al Pacífico de los productos argentinos. Entonces, tenemos que avanzar en la construcción de infraestructuras adecuadas para tanto los transportistas, que quedan varados en la frontera y no tienen un lugar donde huarecerse, ni un lugar cómodo donde comer, ni un lugar para utilizar lo de sanitario. Creemos que es muy importante trabajar en la creación de infraestructura necesaria para la comodidad y para la mejora de las condiciones laborales de los trabajadores del transporte. Y por otro lado, simplificar los trámites aduaneros para los turistas. También lo creemos muy necesario. Lo que estamos viendo es un caso gravísimo en la provincia de Mendoza, es que se están yendo los médicos de la provincia de Mendoza a países limítrofes o a provincias ajenas a Mendoza, se están yendo a otros lados. ¿Por qué? Porque la provincia de Mendoza es la que tristemente ostenta los sueldos más bajos de la República Argentina en materia educativa, en materia de salud y saneamiento, en un montón de lugares es la que ostenta los sueldos más bajos. Entonces creemos en una recuperación del salario de los trabajadores de la provincia de Mendoza. Eso tiene que ver, por un lado, obviamente, con el gobierno provincial, que es quien no mejora la situación de los trabajadores públicos de la provincia de Mendoza, pero por otro lado también se puede trabajar en convenios de reciprocidad con respecto al tratamiento de las afecciones médicas. Entonces, que tanto los habitantes de la República Argentina, como todos los habitantes del Mercosur, tengan el mismo tratamiento en el país de origen que en el país que conforma el bloque Mercosur. Pero es que en este mundo en el que nosotros pensamos en una integración completa de bloque, en una defensa común de bloque de nuestros recursos naturales y de nuestros bienes comunes, en la cual nosotros pensamos en una integración completa al mundo, al mercado laboral, al trabajo. Hoy es anacrónico plantear el cierre absoluto de las fronteras. Se va camino, se fue de los Estados-Nación, camino al continentalismo, y hoy los desafíos que nos pone el mundo por delante para resolver los problemas que tenemos como humanidad, nos lleva camino hacia un universalismo. Obviamente, nosotros no queremos el avance sobre nuestra soberanía en los países superpoderosos, ¿no? Eso estamos de acuerdo. Pero lo que sí queremos es una integración al mundo y una lucha compartida por todos los países que están en vía de desarrollo. Eso es lo que nosotros pretendemos. Y en eso creo que es anacrónico plantear el cierre absoluto de las fronteras. Creo que hoy ese planteo cae en saco roto y no es viable. Bueno, entendemos que nosotros propiciamos una lucha contra los monopolios u oligopolios. Y en la comunicación, se utiliza la comunicación o se la ve desde una óptica de que no es un derecho, sino que es una mercancía para comerciar, digamos, se la ve de esa manera, o que debe defender ciertos intereses o ciertos poderes hegemónicos. Entonces, nosotros creemos en una alianza entre los medios de comunicación que sean de corte comunitario. Entendemos que debemos propiciar ese tipo de alianzas y ese tipo de uniones para hacer frente a la gran desinformación que utilizan los medios masivos de comunicación para beneficiar ciertos intereses económicos y ciertos intereses hegemónicos de países centrales y países superdesarrollados y superpoderosos. Ese problema lo vemos y se puede avanzar en recomendaciones y opiniones para que se favorezca la creación de medios comunitarios y también para que se favorezca la inversión en medios comunitarios a nivel regional y a nivel mundial también. Nosotros particularmente lo que vamos a impulsar es la defensa de los recursos naturales de la provincia de Mendoza y que esos recursos naturales se apliquen en el desarrollo de la provincia y la mejora de la calidad de vida de los habitantes de la provincia de Mendoza. Entendemos que es muy importante en ese sentido la promoción del turismo en el Mercosur y a nivel global. Entendemos que es muy importante y vamos a trabajar sobre eso es la industria sin humo y que también hace conocer nuestras reservas naturales y nuestros lugares que son muy buscados a nivel regional y a nivel global. Creemos que eso es necesario. Y por otro lado en esta elección del 13 de agosto se ponen en juego dos modelos de país y de región. Hay un modelo que intenta pasar de una etapa en la cual fuimos castigados con una deuda que asumimos ante un Fondo Monetario Internacional ante organismos internacionales de créditos de 45.000 millones de dólares que no se aplicó en un puente no se aplicó en una escuela no se aplicó en un hospital sino que sirvió para la bicicleta y la timba financiera. Ese es su modelo es el modelo que pretenden implementar desde el lado de Cambiemos y desde el lado de Miley. Ya lo sabemos que ese modelo es el que intentan implementar y es más están proponiendo tomar nueva deuda para nuevamente someternos a estos organismos internacionales de crédito y a los países superpoderosos del planeta. Nosotros creemos en un desarrollo en la utilización y en el cuidado de nuestros bienes comunes de nuestros recursos naturales para desarrollar la economía argentina para desarrollar el mercado interno y para colocar los productos de la provincia de Mendoza en el mundo y que eso traiga devisas para seguir mejorando la calidad de vida de los mendocinos y de los argentinos. Creemos en un proyecto de desarrollo y creemos en un proyecto de industrialización del país para mejorar la calidad de vida de los argentinos de los mendocinos y de los trabajadores que son siempre quienes ponen su fuerza de trabajo a disposición para hacer crecer y hacer grande este país.